Planeta sin rumbo ¿Quién se ha detenido a mis espaldas? Alguien apagó la sombra Una voz me encierra, cerrándome las puertas, cruzándome Una mueca de cera viene desde muy lejos, desdoblándose En el horror de Dios, un pájaro perfila un grito La noche es blanca y muerta, la luna, había que decirlo Sin embargo es negro el reloj implacable Sentimientos proyectados ¿En dónde está la cabeza del sueño, que no tiene cabeza, ni pies, ni ojos, ni manos, y existe? Mi cuerpo tendido entre cielo y mundo Se eleva, se resiste, se retrata, disgregándose Entre verdes peces alados que ya no tocarán la tierra Yo soy mi sombra Construyo innumerables ilusiones fosforescentes Con palabras que salieron destruidas al amasarse Habría que contar una historia Pero, todas las historias son historias Y por lo tanto engaño Hacia la distancia ¿Quién se reconoce en el ayer? Vemencia, vemencia Eres, es, el espejo de lo que ya no es Te borro de mí misma Y te envuelvo con fuego Rechazándote Como niña de rosa en tiempos dolorosos De contienda sangrienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!